¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a un vídeo nuevo, mi nombre es Grecia y hoy estaremos revisando un ejercicio de la guía de la UNAM en la parte de matemáticas respecto al área 1. Recuerda que la guía de la UNAM está dividida en varias áreas, dependiendo de la carrera a la que quieras aplicar, y en este momento nos estamos entrando en el área 1. Vamos a revisar el ejercicio el cual nos habla de calcular el rango de la siguiente función, y igual a e a la x más 6. Antes de empezar tenemos que saber la diferencia entre el rango y el dominio. Si tú ya sabes la diferencia, entonces creo que este ejercicio está muy sencillo para ti. En caso de que aún no sepamos la diferencia no hay ningún problema, aquí te va, es muy sencilla, en serio es muy sencilla. El rango son los valores de y, valores de y que puede tomar mi ejercicio, y el dominio por el contrario son los valores, pero pues ¿qué crees? Lo contrario de la x. Entonces, cuando yo hablo del rango me refiero a qué valores puede tomar la y en la función de la que estoy hablando, y cuando hablo del dominio pues los valores de la x. Ahora, considerando que es una función exponencial, la cual tiene de base a la e, sabemos que su movimiento va a ser como algo así, exponencial, ¿ok? Ahora, el movimiento que tengamos en esta parte va a determinar si se hace un poco hacia la izquierda o un poco hacia la derecha nuestra gráfica. Sin embargo, este más 6 es muy importante, porque lo que hace es que si yo no lo tuviera, mi gráfica luciría completamente así, pasaría casi casi por el 0 aquí, o sea, no lo puedo hacer tan pegadito, pero pasaría como así, y luego haría esto justo en el 2.71 y más decimales, que es el valor de la e. Pero, como no es simplemente eso, sino que aparte tiene un más 6, entonces eso va a generar que tenga un desplazamiento hacia arriba, porque el signo más hace que la gráfica haga exactamente lo que haría en el origen, pero subiendo 6 espacios, y si fueron menos 6, pues bajaría. En este caso, sube. De hecho, tengo para ti por acá un regalo, que es la gráfica. Únete a nosotros en unibetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y examen en simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Y como puedes observar, ahí está la gráfica de nuestra función. Algo que nos damos cuenta, si se alcanza a mirar porque son números muy pequeñitos, es que aquí está el 2, aquí está el 3, y aquí está el 6. Perdón, es 2, 4 y 6. Y como puedes darte cuenta, como que aquí sí hay una función, o sea, sí hay parte de la función en este renglón, que es en el 6 y hacia arriba, ¿verdad? De hecho, si yo extendiera esta gráfica, no se puede porque hasta ahí está cortada ahorita, pero esta gráfica sigue y sigue y sigue y sigue. Y el inicio es unas cosas que parecen mínimas antes de la 6, después del 6, perdón. Aquí está el 6 y poquititito después del 6 empieza a surgir esta gráfica y hacia arriba. Es infinita, así que puede tomar cualquier valor que sea más grande que el 6, ¿de acuerdo? Entonces cuando nos preguntan cuál es el dominio, si nada más fuera así, pues no habría problema, sería todos los números positivos porque tendría un movimiento como así, pero como ya te había explicado, la curva estaría en el 2.71. Obviamente me quedó súper chaca, ¿no? Pero como hubo un desplazamiento en este valor que se le agregó extra, pues se movió hacia arriba y en toda esta parte no existe la gráfica, está completamente vacío. Así que como el rango son los valores de la Y, yo no puedo incluir a los que se encuentran hacia acá. A partir del 6 hacia abajo, ningún valor le pertenece a esta gráfica. Es por eso que podemos afirmar que el rango de esta función es del del 6 hasta el infinito, que ya poniéndolo un poco más formal, no toca el 6. De hecho, si usamos una lupa, aquí donde parece que es el 6 y que parece que sí lo toca, si yo me acerco, 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 acerco mucho, no lo toca. O sea, está como poquito después del 6. Por eso utilizaremos este paréntesis que dice un poco más grande que el 6. Ponemos el 6, ponemos una comita y luego decimos que hasta el infinito y cerramos con otro paréntesis. Por lo tanto, la respuesta correcta de este ejercicio sería el inciso B. Y listo, así de sencillo. Es interesante que revisemos cómo se mueven las gráficas. Algo que yo te puedo recomendar es que tengas algún software el cual te funcione para hacer gráficas. Hay varios, puedes buscar el que tú quieras. Y una vez que identifiques uno, puedes ir jugando, anotando qué pasa cuando pones e a la x más 6, qué pasa cuando pones e a la x menos 15, qué pasa cuando sólo pones e a la x, qué pasa cuando pones e a la 6x. O sea, ir haciendo una pequeña modificación. 3 e a la x. O sea, tú ponen ahí varios casos y vas a observar cómo se está moviendo esa gráfica y a partir de ahí puedes retarte a ti mismo a determinar cuál es el dominio y cuál es el rango de las funciones. Espero que hayas disfrutado bastante este reactivo. Recuerda estar suscrito a nuestro canal, tener la campanita activa y también estar al pendiente de todas las actividades que realizamos con mucho cariño para ti. Nos vemos en otro video. Bye!